Don Carlos Rizzo, paisano, con afecto lo saludo, camperazo y entrañudo de aquí le tiendo la mano. Con sinceridad, hermano, me alegró mucho saber que ha llegado a florecer un nuevo vástago suyo y le digo con orgullo que así lo quisiera ver. Yo quiero verlo mañana, redomoneando un vagual, o costureando un pehual en la forma más paisana, churrasqueando una picana con buen vino de la bota, de risa franca y grandota como su padre lo es, poblado de gauchas altivez y de corazón patriota. Entreveré los tempranos en los quehaceres camperos, pa' que de algún extranjero le vaya a ganar de mano. Sáquemelo bien, paisano, pa' latoar y pa'l decir, que sepa bien definir a los distintos pelajes, que sea ducho en el embraje y guaynazo pa' escribir. En cuanto a la diversión, sígamelo de cerquita, que a veces la caña grita y señula la razón. Que si amansa un redomón, o abajo debe empezar, pues si sabe trabajar como el indio debe hacer, manosearlo hasta saber que nada lo hace temblar. Que sepa una res vacuna sacarle los siete asados, manejar bien un trenzado, que fuerza tiene la luna, que conozca el pasto puna, el tala, la sinacina, que si muenta de las clinas debe tener buen garrón, no me lo saque un sobón y apegado a las cocinas. Quisiera verlo vestir a nuestra usanza campera, de botas, de corralera y que la sepa lucir, francamente voy a decir, si no sirve ni pa' grupo, que sea tramposo en el truco, taviador hágalo hacer, pero no lo quiero ver, de pito y de mameluco.